Pero bueno, había muy elegante los hombres, muy elegante también las mujeres y estamos Estamos viendo en este momento a Lali Espósito, que hizo una apertura increíble, soñada y con un elemento, Edu, que estuvo presente durante toda la gala, todas las actrices y actores llevaron la insignia, muerta de frío, mirá como estaba vestida además, se muera de frío. Apareció en su presentación el pañuelo verde, en reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, apoyando esta causa, toda la noche estuvo presente este elemento en hombres y en mujeres, Edu. En el que entraba por la alfombra directamente ya se le colocaba, o algunos llevaron su pañuelo pero se le colocaba un dije o una cintita verde, claro, por la despenalización del aborto. Y bueno, como siempre están en este estilo madonesco. Sí, sí, muy enérgica, muy enérgica la pequeña, porque es muy chiquita. Sí, bueno, no tan chiquita. De edad, es chiquita, es jovencita, es muy jovencita y realmente está haciendo una carrera muy importante a nivel nacional e internacional también. Desde la terraza, así comenzaron los Martín Fierro y hablamos de Martín Fierro y dijimos que trajimos una especialista para que nos cuente cómo estaban vestidos. También le vamos a preguntar cuál es la mujer mejor vestida, la que no le gustó a él también, todo eso. ¿Estamos con Julio? Estamos con Julio Contrera, exactamente asesor de imagen. ¿Cómo te va, Julio? Gracias por venir otra vez. Bienvenido. Buen día. Gracias por invitarme otra vez. Sí, y anoche fue la noche de la Red Carper Argentina, nada menos que los Martín Fierros. Bueno, contame cómo lo viste, seguramente te fijaste, claro, a ver, a qué, ya, cómo estaban. Todo, de muy temprano me puse a ver todos los detalles, más que nada, del evento del año para el país, ¿no? Donde podemos ver todas las celebridades en la alfombra roja y detalles del evento que tuvo una ambientación impecable, muchos detalles con el dorado y blanco, detalles de la mesa como había papelitos para tirar, para festejar, todos los pins con la insignia de la legalización del aborto, muchos detalles que hubo en el evento que son dignos de reconocer para los organizadores, ¿no? El canal de las pelotitas Telefe. Y bueno, la alfombra roja tuvo muchas cosas, muchas, muchas cosas. Me gustó mucho más que el año pasado y hubo mucho para contar. Y bueno, comenzá. Podemos preguntar ya de una, ¿quién te gustó más de cómo estaba vestida? Puedo hablar de algunos detalles particulares de la alfombra roja, como si pueden detener un cachito la imagen de Susana. De Susana. Susana otra vez de negro, dorado y perlas. Un detalle muy curioso, que no sé si lo saben de Susana Jiménez. Sí. Otra vez un vestido de Michael Cox. Ese vestido ya fue usado por una actriz japonesa, creo, no recuerdo bien, o coreana. Sí. De lo cual ella se inspiró para su atuendo con el mismo collar de perlas. Si lo buscan. Ella llamó especialmente y pidió ese vestido porque quería el mismo atuendo, de lo cual la marca no lo quería en un principio hacer. Y bueno, viendo la insistencia de la diva, se confeccionó el vestido a medida para Susana por Michael Cox. Ahí la vemos a Paula. Le cumplieron el capricho, básicamente. Paula Chávez con un vestido de Sayaj. El rojo siempre es un buen atuendo para la alfombra roja. No la favoreció mucho este vestido a ella. El rojo le quedó impecable, pero no le acentuó mucho la cintura. Quedó como... Está un poco derecha, ¿no? Sí, como muy cuadrada, me parece. Porque la parte de arriba superior capaz era muy larga. Sí, lo que pasa es que la continuidad del calado en ese vestido... Por su físico por ahí, ¿no? Por ahí muy flaquita. Sí, sí. El año pasado le pasó lo mismo a ella. El año pasado fue muy criticada también. Sí, sí, sí. También, bueno, ahí la ven a Zaira Nara, que tampoco es otro de los atuendos que me llamó mucho la atención. Una tela muy rígida para ese tajo, de lo cual... Sí, esas plumas gigantes en el hombro es rara, ¿no? Sí, es como muy, muy raro. Ahí la vemos a Pampita, emergida en un atuendo total nude. Otro vestido de Sayaj. Lindo para una alfombra roja, pero lo dejaría más para una quinceañera, me parece. Te iba a decir, no es muy vaporoso la parte de abajo, mucho. Sí, aparte ella es una persona que no la favorece mucho el atuendo para la altura. Sin embargo, había otro vestido de Sayaj, que después lo vamos a ver seguramente, que sí estuvo bien. Bien. ¿Narda? En Narda hubo muchos atuendos total black, de los cuales creo que el favorito de la noche y la mejor vestida de la noche está de negro. Muchos platinados, mucho brillo de los platinados, que es una de las tendencias. Que me llamó mucho la atención de ver hombres muy bien vestidos y que no se hayan jugado con un saco platinado o algo de eso por el destino. Bueno, el que se jugó con el verde es del moro, ¿no? Que también, esto por la desperinización del aborto, fue con el verde directamente de un saco, pero después todos de blanco y negro. Sí, mayormente blanco y negro. Ahí la vemos a Jessica Siria, que me descolocó porque, bueno, si la ven, ha cambiado el color de pelo, sus cejas han cambiado totalmente, un vestido totalmente bordado en canutillas y piedras, tampoco fue una de las favoritas mías de la noche. A ver... ¿No le favorece el color de pelo para vos? Ah, Jessica Sirio. No, me gustó, pero no es de la... Prefiero la otra. Prefiero la otra, Jessica Siria, sí. Ajá, perfecto. A ver quién más tenemos ahí. Bueno, Rodó, Marilly, conductores de TNF, ganadores. Otros de... Mirá, qué jugadas. Mucha piel ella, ¿no? Mucha panza. Me llamó mucho la atención de ella, porque ella siempre es como más rescatada. Otro total black en la alfombra roja que tampoco fue de los que más me llamó la atención. Pero es demasiada piel justamente para un evento tan formal. Y ella viene ya con un atuendo más señoras, más fino y jugarse tanto y con un atuendo que no la ha favorecido mucho, me parece. Vientano. ¿Donato? Donato. Una versión de Johnny Depp. Claro, ¿no? En unos años. Con un poco de años, pero me gustó. Y con mucha cocina encima. Por, no, ese vestido de, no recuerdo el nombre de esta chica ahora. Pero bueno, no le favorece. No. Me parece que ese vestido lo dejaría más para... Susana Rocasalvo. El casamiento de tu prima en el campo. A la tarde, un día a la tarde. Joder, totalmente. Juana Viale. Juana Viale. Y con el vestido, muy mal el maquillaje peinado. El vestido es un vestido platinado que hoy se usa mucho los platinados, pero la espalda le hubiese hecho una cola alta para que se pusiera. Para que se luciera. Divina. Y el maquillaje no me gustó para nada, estaba como muy desprolijo. Está flaquita igual, ¿no? Sí, ella siempre, bueno, ponga lo que se ponga, siempre la favorece. Hermosa. A ver, ¿a quién? Otro de los atuendos. Sí. ¿También platinado? También platinado. Y con mucha piel. Con mucha piel. Y banana nadal. Sí, tampoco me gustó. Otro rojo de la red carpet, que tampoco... ¿Carla, ¿verdad persona es esta? No. ¿Rojo con rojo? ¿Va? O sea, rojo en la alfombra roja. El rojo, la alfombra roja, siempre ha sido uno de los colores que se ha elegido. Ha pasado en los Oscars. No todos los aciertan. Claro. El rojo tiene que ser un buen corte, favorecer a tu figura, una buena tela, una buena caída, si querés delombrar a la alfombra roja. Me gusta ver los rojos en la alfombra roja. En este caso, los dos rojos que vi, no, no me gustaron. Bien. A ver, ¿qué le vas? Otro vestido de Laurencio Adol, creo que era, que me gustaba el azul, con mucho, si podrán ver, mucho brillo hubo, mucho, mucho. Sí, muchísimo. Aquí no lo distingo. Con, bueno. Mika Suárez. Mika Suárez. Mika Suárez. Un vestido celeste hielo. Le queda bien, ¿eh? Tenía un defecto al vestido que, si lo ven de cerca, la cintura... Vázquez, tenés razón, Mikaela Vázquez. Mikaela Vázquez. Me confundí el apellido. Gracias, ahí a producción. Atentos. Tenía un detalle de confección el vestido, la cintura se abría mucho y también... No es un color que hubiese elegido. ¿Y el largo? Largo, perfecto. Esta chica me encantó con ese atuendo. Obvio que ella tuvo el asesoramiento de imagen de Nico García, creo que es. No recuerdo bien el nombre. Luz Cipriota. Luz Cipriota. Y aparte es bellísima. Fabuloso y ganó, sacó uno de los Martín Fierro. ¿Eh? Aquí... Herrera. La cantante. Sí. Daniela Herrero. Daniela Herrero. Sí. Me gustan los atuendos de dos piezas para una persona joven. A diferencia de Caro, la esposa de Sebastián Ortega, las dos fueron, la esposa de Sebastián Ortega eligió un smoking con un body abajo en paillette, creo que era. Las dos fueron con dos piezas. Me gustó más la otra porque eligió sandalias, ella eligió plataforma, Daniela Herrero y plataforma para la alfombra. No. No, no. Tetés Custarotra, Total Black. Que noche, Teté. Contra que noche, Teté. Teté siempre está fabulosa, me parece súper fina y elegante. Muy elegante. Y eligió un Total Black que la favoreció mucho. Otro de los atuendos en total platinado, que no me gustó mucho ver tampoco. Mucha espalda hubo y muchos escotes. Bien, bien. Como que hay que elegir uno, ¿no? Hay que equilibrar. Sí. Algo pasó con los modistos, ¿no? Con los que no tuvieron tanto trabajo como en los Oscars anteriores. Martín Fierro. Martín Fierro. No, no. Gracias. Porque Martín Fierro, no. Bueno, los Oscars argentinos, los Martín Fierro, no tuvieron tanto trabajo, no han sido contratados. Eso, según decían las versiones hace la noche. No hubo muchos vestidos que fueron elegidos de colección. Sayaj, que ha tenido años de muchos vestidos, este año vistió a tres, que fue a Pampita. La otra era Celeste Cid y Paula Chávez. De los tres me quedo con el Celeste Cid, que era fabuloso, un total nude, con un corte irregular, que la favorecía a ella, un vestido sumamente juvenil y muy bien elegido para la alfombra roja. Otra de las que estuvo una noche con dos vestidos fue Verónica de la Canal, con la actriz Di Domenico, creo que era, que sacó un premio y la otra, no recuerdo bien, dos vestidos en la alfombra roja, uno bien elegido y otro para nada, un horror. Julio, te la tenés que jugar, te la tenés que jugar. Elegimos a una. A una, a uno, mejor, y a una y uno, peor, vestidos ayer en la alfombra. En la alfombra roja. La mejor me quedo con Mariana Fabiani, totalmente en un vestido de Gabriel Lash, que ha vestido a nuestra primera dama, en total black, con detalle bordado en piedras negras y plumas. Transparencia, lindo. Muy lindo. Otra de las que me gustó fue mucho Marcela Crosterbo en un total plata. Me gustó mucho en su conjunto, maquillaje y peinado estuvo muy bien. Y también en tercer lugar me quedaría con Celeste Cid. ¿Y peor? Por favor. Bueno, no te gustó para nada, no me gustó. No me gustó para nada, Sol Pérez. Le faltaban las plumas y era para carnaval, por favor. No te podés poner esas dos piezas e ir a un Martín Fierro. ¿Y esta que tenía el sucutrur en la cabeza? Connie, Connie Ansari. Connie fue otra de las peores de la noche, al igual que Nicole. No sé qué le pasó a Nicole con ese pelo, con ese vestido que no la favoreció para nada. ¿Y de los hombres, mejor y peor? Los mejores, los hombres, el peor ya sabemos todos. ¿Para qué hablar de Alex Canigia? Alex Canigia. Claro. Por eso es a propósito, no es causado, es buscado. Tenés dos formas para hablar de la alfombra roja. Y para llamar la atención de mal vestido o lucirte en la gran noche de la alfombra roja. Sí. Los mejores de la noche, sin dudas, me quedo con el Chino Leuny, siempre impecable. La conducción también para felicitarlo. Me quedo con... Novalesio estaba muy elegante también, ¿eh? ¿Eh? Novalesio. Sí, también estaba muy elegante, me gustó el Total Black de Minujín y el Total Black de La Mota. La Mote. La Mote. Esteban La Mote. Esteban La Mote, que sacó también. ¿Y de Santiago del Moro, con su verde? Santiago del Moro se jugó, siempre él tiene esas cosas de jugarse un poco de color y todo eso. Me parece fantástico eso de que la moda tiene eso, un poco de poder jugarse para poder hablar o no hablar, digamos, de los atuendos de la noche. La alfombra roja siempre un poco eso, para jugarte o lucirte. Bien. Podés jugarte y quedar bien o jugarte y no favorecerte para nada. Ya les digo, fue una de las mejores galas para mí en alfombra roja, nada que ver el año pasado, que la cual no me gustó para nada, como les contaba en el corte, antes de salir al aire, lo apagué antes el año pasado. Ya está, dijiste con eso. No lo pudiste resistir. No, no lo pude resistir. Hubo pieles también, como Susana y Mirta, que tanto la criticaron, pieles sintéticas. Ah, bien. Primero se jugó, ahí como que me parece que fue un buen acierto. Chaquetas de cuero, en dos casos, la nieta de Susana con un vestido largo y otra de las periodistas, que también estaba con un vestido corto, los vestidos cortos los hubiese dejado para cóctel. Me parece que la alfombra rojada da para largo. Así que me quedo con eso. Y como siempre digo, como decía Chanel, la moda pasa, el estilo permanece, ¿no? Exactamente. Julio, gracias por venir. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, le mando un saludo siempre a mis compañeros de trabajo que me cubren en este horario de la óptica para poder venir. A toda la gente del Club del Cocho que iba a estar pendiente ahí mirando. Es siempre que piden consejos para los atuendos. Y bueno, a mis compañeros de maquillaje les mando un beso grande. Gracias, gracias. Y no podía faltar una palabra de especialista. Exactamente. Hoy estuvimos viendo algunas fotos, hablábamos ahí en el corte. Bueno, pero ahora cuando venga Julio nos va a tirar la posta. Así que, bueno, gracias y otra vez. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 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 Gracias.